Maldita comodidad. Ponerse las pilas, se trata de decir, aquí estoy. Y esto es lo que yo soy, y esto es lo que yo hago, esto es lo que yo ofrezco, y de esta manera contribuyo. Por supuesto. ¿Puede ser? Por supuesto, y es eso, la formalidad que tú le das. Vuelvo a lo mismo, me dicen, oye, pero es que, este, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es formalidad? Porque además, digo, tenía un mentor que me daba mucha risa, porque yo le decía, no, pues darte de alta. Y me dice, ok, entonces, ¿tú por qué le pones gasolina a un coche y va más rápido? Y yo, no. Y me dijo, entonces, eso no es. Entonces, claro, cuando empezamos a bajar toda esta idea, dije, ok, el ser empresaria, o el tener un emprendimiento o un negocio exitoso, ni siquiera es si estoy dada de alta o no, es una manera de pensar. Que obviamente te va a llevar a darte de alta, tener toda una estructura. Sí, a entrarle a jugar a la cancha, ¿no? Sí, te va a dar toda una estructura legal, financiera, que te va a permitir escalar. Pero es como tú lo tratas. Entonces, si yo lo sigo tratando para mis chicles, mi negocio, mi tal, aunque me esté dando miles de pesos a la semana, eso no va a crecer. O sea, no va a crecer. Sí, es una forma de pensar. Porque es una manera de pensar. En cambio, aunque me dé nada, aunque me esté, al principio esté en números rojos, porque así son muchos emprendimientos. Sí. No importa. Si yo lo trato como negocio, eso eventualmente va a escalar. Y eso eventualmente va a estar en todo el mundo. O sea, va a suceder. Me encanta. Bueno, a ver, yo les dije desde un inicio en este episodio que tenían que sacar lápiz y papel, ¿ok? A ver, aquí ya Mercedes nos ha dicho muchas cosas claves que también, y te pregunto, Mercedes, esto que nos estás compartiendo sin duda está en el libro, ¿correcto? Sí, por supuesto. A ver, cuéntanos un poquito. Vamos a meternos ahí, ¿no? O sea, los pasos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos para llevar una idea de emprendimiento a la realidad? Bueno, como te estaba diciendo antes, esto es lo que a nosotros nos funcionó. No quiere decir que sea la fórmula. Y no hay, no quiere decir que si no seguiste el paso uno, paso dos. Acuérdense que el emprendimiento le funciona. O sea, es de cada emprendedor y los emprendedores generalmente son muy disruptivos. Sin embargo, perdón, si hay una cosa en común, que es mujeres, ¿no? Este, con, digamos, con vidas que tienen muchas, pues, roles. Sí, muchos roles. Y muchas tareas y que quieren emprender. Entonces, ¿cuál sería, digamos, hablando de eso, los pasos? Mira, conociendo a las mujeres, definitivamente yo les diría empiecen. Me encanta. O sea, empieza. Empieza. Con lo que tengas. Todas tenemos una idea de negocio. Te apuesto que si te pregunto a ti, le pregunto, le pregunto. Todas tenemos una, todos y todas tenemos una idea de negocio. Pero, ¿qué pasa? Que, como somos, no nos gusta, somos adversas al riesgo. Sí, sí, lo dije bien. No nos gusta arriesgar. De pronto, no tomamos ese paso y no ejecutamos. Entonces, de entrada, una persona que tiene miles de ideas, miles de planes, pero no ejecuta, es un soñador. No es un emprendedor. El emprendedor ejecuta, sabiendo que va a cometer todos los errores que tenga que cometer. Sí, se arroja la experiencia de ejecutar con lo que salga. Con lo que tenga. Y con lo que tenga. No puedo esperar a tener el contacto. No puedo esperar a tener, según yo, tiempo. Tiempo tenemos, pues todos, tú lo sabes, el mismo tiempo. Dinero, lo que sea. Lo que sea. No puedes esperar a que llegue eso. Tienes que empezar con lo que tienes. Segundo, yo sugeriría, una vez que ya, Pilar siempre dice, más vale un plan en servilleta que nunca hacer nada por andar perfeccionando, ¿no? O sea, más vale decir, oye, esto y vamos a arrancarlo mañana. Mañana hago esa llamada. Mañana abro la página. Mañana pago mi dominio. Mañana registro la marca. ¿Qué sugiero? Que la parte legal esté cubierta. Nos ha pasado que muchas mujeres con mucho talento, porque también hay testimonios de otras ladies ahí, que enriquecen mucho este libro, levantan marcas increíbles, porque somos las reinas de las redes. Y ya estaba ocupada. No me digas eso. Las mujeres somos las reinas del contenido. Las mujeres seguimos a mujeres, principalmente. Es una locura, pero no capitalizamos. ¿Y qué pasa por no tener o no hacer las pases con esta parte legal, financiera, por un tema de roles y tejido social latino te toca? O no lo entiendo. O no lo entiendo y qué difícil. Y esto, pues que venga alguien más y me lo explique, no le voy a entrar. Lo que sea que hay una resistencia, levantan estas marcas y después de un año alguien se las requiere y es de vuelve a empezar. Y de ups. Ok, entonces a ver, que empiecen con lo que tengan. Dos, que cubra, que tengan cubierta la parte legal. Pues por lo menos el registro de marcas. Exacto. Y que den una buscadita, a ver si no alguien ya la tiene registrada, porque luego se andan peleando por el mismo nombre. Y que lo vean como una inversión. Tío, este no fue mi primer emprendimiento, yo tuve varios. Y mi esposo, que es abogado, siempre iba registrando mis marcas. Ah, no, oye, yo voy a poner otra. Qué belleza. Y en una de esas, si tienen un amigo, un marido, un novio, un alguien, abogado, porfa, ténganlo cerca. Sí, asesoría financiera ilegal, please. O sea, hombre o mujer, ténganlo siempre. O sea, ahorita te voy a decir por qué, pero bueno, mi esposo me decía, yo voy a registrar y voy a registrar, y pues claro que mis emprendimientos, pues no despegaban. Ya. Y un día yo le dije, oye, ¿por qué gastas, eh? O sea, le dije, ¿por qué gastas? Porque no estoy despegando. Y él me dijo, pero yo no estoy gastando, Mercedes. Estoy invirtiendo. ¿Tú un día le vas a pegar y tienes que estar lista? Chau. 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 Gracias.